Madera Pal Bailador En sintonía y en armonía con todos los que desde cualquier lugar del mundo Hacen de esta música un cuarto seguro del sabor y de la alegría Con mucho H El grupo folclórico y experimental Madera En esta oportunidad se presenta en el formato clásico de la gran banda Una potente sección de metales donde brilla un trío de saxos Par de trompetas, trombón y flauta que se pasean por aires del jazz latino Una base rítmica integrada por batería, timbal, timba y bombo No podría faltar ni el cúmate, ni la baila para adorar a San Juan Ni a los tambores de calipsos para irnos de carnaval al Callao Tunay Por supuesto están presentes las maracas, la guira y la clave La sección de armonías le corresponde al diario, bajo y tres La inspiración y la lírica están a cargo de cuatro soneros que afincan en el plan El grupo madera es un elemento de certeza en el desarrollo de una conciencia artística, folclórica y popular Y vamos hacia adelante Con este trabajo vamos todos creciendo, vamos todos proyectando esos auténticos valores Todas las comunidades y todos los barrios unidos Especialmente la gente de la parroquia San Agustín En quien reconocemos una maestría, una conciencia y una capacidad de estar presentes De todas maneras, yendo hacia adelante Un beso y un abrazo para toda la casa A la ley A la ley A fuma a fuma a fuma a fuma a fuma altero A do 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 sortero Que la nena está bailando esta voz en los compañeros que se va Que como suena el amor Un ritmo de mi tierra con sabor A pumba, 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 pumbandero A bongo, 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 cero Que la negra está bailando esta voz en los compañeros que se va Que oye como va Vamos a bailar, vamos a bozar A toda la gente yo la voy a invitar Para que todos vengan a bailar Ese ritmo sabroso que tiene como si un mucho sabor Pues de tu pareja finca el copaco Un pasito para adelante, un pasito para atrás Es tu mujer que te ponía a rapear Es madera que te ponía a gozar A toda la gente yo la voy a pongo a gozar Un bandero, mamá, un bandero A ver, arriba, arriba, me gané Calma, el ardera, un sonido Un bandero, mamá, un bandero En la fiesta se hace la gente Cuando llega el bandero Un bandero, mamá, un bandero Bajo, 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 bandero Con todo un bandero Juanjero nada más, Juanjero Juanjero mamá, Juanjero y para cumpar a cumpa, y para cumpar a cumpa que mamá, y goza el brazo primero. separateiona acá, jo una cata pib, puma cata pib, cuma cata pib. Quien a gozaros lekesoncero? e lo mamá, es unico trabajo es la vez de miWorldka, la vez del pago que es Urbano, pero mamá cólitario, a la cumpa a la cumpita, allí es al otro el pib Breno, leche Toté Thousand and then in the Woolyard. Música señoras y señores hasta aquí su espacio jazz con el grupo les hablo Fernando Torres y la invitación es muy cordial para una próxima oportunidad tengan ustedes la mejor de las noches ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!